Y esto es, a la galaciones, música local. Dice que soy andré aventado, fuera de realidad, todo es tan relativo amor, no lo ves. No escuches más y amame, no pienses más y amame, no te preocupes por lo que dirán los demás, muévame el labio, amame, amame el pelo, amame. Amame hasta con los dientes, amame hasta que rebientes, pero amame, amame. Vaya nomás compadre, y regresamos con el ritmo de la cana, para que lo vayas y la goces chiquitita. Y muévelo, 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 y tú ya sabes cómo huirá. Sacúdelo, 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 sacúdelo. Amame, amame, amame hasta con los dientes, amame hasta que rebientes, pero amame, amame. Amame, 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 amame. No, no sé, gracias. No, no, no se enoja conmigo, no, 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 no. No, 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 cómo me voy a enojar contigo, pero para nada. Jamás. Estoy aquí la meta con chita. No, 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 no más. Wow, sí, hasta tú pasaste por ahí. Ay, ya, no, a mí me daba tres, dos, uno, me daba. Ya ni me lo recuerds. Por eso a ellos les voy a dar un siete dividido. Ay, qué bonito, de parte de la maestra. Creo que sí.